¡Vuelvo loco, loco, loco por su amor! ¿En serio quieres tener un hijo? ¿Un hijo? No, la verdad que no, no. No. Quiero tener cinco. ¡Ah, cinco! Cinco. Quiero mi equipo de fulbito. Cinco hijos, más yo seis. Ah, encima los quieres todos hombres. Claro. ¿Qué tal raza? Claro, así cuidan a Isabelita, ¿no? Va a tener cinco guardaespaldas y yo voy a tener mi equipo de fulbito. Bueno, una preguntita, ¿no? Suelta, sí. ¿Y dónde les vamos a meter? Porque son un montón, ¿no? Yo ya te dije, vamos a tener una casa cerca del río en Arequipa. Yo voy a vender mis acciones y con eso nos vamos a comprar la casa. ¿Sí eres con eso de vender tus acciones? Sí, ¿por qué? Amor, ¿tú estás seguro que quieres vender las acciones que te dejó tu papá? Sí, por supuesto. No quiero nada que me ate esta familia. Ya, está bien, pero... ¿A quién se las vas a vender? Estuve pensando que se las quiero vender a Eva. ¿Cómo que Eva? ¿Por qué se las vas a vender a Eva? Hola, Gallito. Hola, Eva. Hola. Cucuchi. ¿Traes una cara? ¿Pasó algo? Gallito. Debo confesarte algo que puede ser muy doloroso. ¿Qué pasa, Gucuchi? No me asustes. Debo confesarte que te he sido infiel. De palabra, de pensamiento, obra y omisión. No, no, de omisión no, porque no omití agarrar nada. Lo agarré de arriba a abajo, al gaspitero o al carpintero, no sé, da igual. ¿Me has engañado? No, mi cuerpo sigue siendo tuyo, pero mi mente me jugó una mala pasada. No entiendo. Ay, Claudio, fue un sueño, tuve un sueño. O sea, no pasó nada en la realidad, pero mi inconsciente te puso los cuernos. Tenía que decírtelo. Lo entiendo, ¿para qué me vienes a contar todo esto? Creo que mejor los dejo solos. No, 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 Eva, no te vayas. Te necesito de testigo. ¿Testigo de qué? Sí, de que las mujeres a veces podemos tener pensamientos impuros, no sé. O sea, por más blancas y puras que seamos, a veces afloran nuestros deseos ocultos. ¿Estoy mintiendo o no? No, para nada. Cayetón, Cayetón, vas a poder perdonarme. Yo no entiendo por qué me cuentas todo esto, Cucuchi. Para, para, para poder tener mi conciencia tranquila. Para que me vayas conociendo un poco más y veas que, a pesar de tener algunos defectitos, tengo un montón de virtudes. No sé, para que nuestra relación pase a un nivel superior luego de haber superado este pequeño bache. ¿Por qué? ¿Acaso es un pecado tener pensamientos impuros? ¿Estoy mintiendo? ¿Es cierto o no, Eva? ¿Querías hablar conmigo? Sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Voy a ir a visitar a mi sobrina a la casa de Chabela. ¿Por qué? ¿Vamos? Me encantaría acompañarte, pero quería pedirte un favor. Dime. No sé si puedas hablar con tu hermana. ¿Con Jimena? No, ¿para qué? ¿Qué voy a hablar con ella? Jimena está mal. ¿Desde que nació? Majo, está deprimida. Bueno, ya era hora de que esté deprimida. Con todo lo que ha hecho, no debería estar deprimida. Debería estar en un manicomio y no en esta casa. Aunque es lo mismo, ¿no? Jimena es mala, papá. Es una mala persona. No puedo creer que le haya hecho eso a su hija. Está loca. Hija, por favor. Jimena nos necesita. Nosotros somos su familia. Ella tiene que saber que se puede apoyar en nosotros. No, papá, yo no voy a hablar con ella. Que hable con un psiquiatra, si quiere, pero conmigo no. Por favor. No, papá. Perdón. Mira, lo único que te puedo decir es que Jimena tiene que estar en un manicomio. Si sigue así, va a terminar haciéndole daño a alguien. Es mejor prevenir. Ella tiene que estar en alguna clínica para locos, no sé. Yo sé que es difícil aceptarlo, pero sé que piensas igual que yo. Bueno, algo más o ya me puedo ir. Está bien. Anda. Suerte. Nos vemos después. Sí, pasa. Don Anselmo. Qué bueno que llegó, lo estaba esperando. ¿Pasa algo, Pepita? Hablé con la señora Blanca. Me llamó y me dijo si podía ir urgente, por favor, a la casa hogar. ¿Ha pasado algo? Parece que sí, don Anselmo. Si puede, vaya lo más rápido que pueda, por favor. Gracias, Pepa. Por favor, estate atenta, Jimena. Sí, don Anselmo. Permiso. Ya le dije, doctor. Él ya no sale de su cuarto. Y dudó mucho que quiera ir al consultorio. Ya ni come. Dice que nada le importa. Esos son los síntomas de los que le hablaba. Aislarse, no aceptar contacto con la realidad, encerarse en un mundo cada vez más oscuro. Aunque la persona no manifieste, evidentemente, deseos de terminar con su vida, en su mente la idea ronda. Algunos dicen que ya nada... Que ya nada tiene sentido. Que no tiene nada que perder. Que solo... Que solo quiere... Dormir para desaparecer. Efectivamente, esos son pensamientos suicidas. Y tenemos que evitar que llegue la acción. Tenemos que hacer algo. Vamos. ¿Tiene antecedentes psiquiátricos en la familia? Sí. Mi suera. Tenemos que avisar a alguien para que acompañe a su hija. Vamos. Vamos. Lo más importante es que no se quede sola. Tiene que estar con alguien. Por lo que me cuente, es una persona en riesgo. Y tenemos que impedir cualquier cosa. Tiene que estar con alguien. ¡Suscríbete! ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¡Tranquila! Nada de esto hubiera sucedido si no hubieras traído a la imbéciles a la casa. Ana Cristina no tiene nada. ¡No la menciones! Todas estas desgracias acá en la casa son por tu culpa y por esa malnacida. Anselmo no tiene tregua. Victoria debe estar desesperada. Uy, me encantaría verle la cara. Ana Cristina no puede casarse con Gonzalo, menos después de esto. No se puede enterar de la verdad. No nos lo perdonaría nunca. ¿Qué significa eso? ¿Que no le vamos a decir la verdad nunca? No se puede enterar de la verdad nunca. 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 ¡Gracias!